¿A dónde ir a la mitad del mes? Nada que hacer en el anochecer Cayendo estado, cayendo estado sobre ti ¿A dónde ir a la mitad del mes? Oh, no te dejo ir No, 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 dije Oh, no te dejo ir, ir Entre sorbos de limón estamos bien Ya no te preocupes Porque fuera del lugar voy a caer Listo para el frío en la mitad del mes Sin ti en invierno estaré No tengo esperanza de volverte a ver Abre los ojos, no te escondas Dime qué harás Siento que lo sentirás Cuando la marea baje más Mi orgullo morirá No te dejaré ir jamás Calle en tu estado Calle en tu estado sobre ti ¿A dónde ir a la mitad del mes? Entre sorbos de limón estamos bien Ya no te preocupes Porque fuera del lugar voy a caer Listo para el frío en la mitad del mes Sin ti en invierno estaré No tengo esperanza de volverte a ver No tengo esperanza de volverte a ver Por favor, la mitad de diapos de limón este Gracias.